Los tocayos de Holanda Los tocayos de Holanda Los toños Holanda cagando aquí Holanda cagando allá Teo Núñez de Peredicolaboz En la corrida Hoy domingo 26 de julio Teo Núñez de Peredicolaboz Aquí mirando A los dos presidentes De Holanda Toño Martín del Campo Y Toño Arámbula Los tocayos de Holanda